La oficina de pasaportes de Manizales viene trabajando de manera regular, sin ningún tipo de contratiempos. Infórmate Eje dialogó con su director, quien nos cuenta cuáles son las novedades respecto de la agendación de las citas. Bueno, hoy por hoy el tema del pasaporte está sumamente sencillo, sumamente ágil el trámite. El ciudadano lo único que tiene que hacer es entrar a la página de la gobernación, diligenciar la cita a la hora y día de su conveniencia y simplemente venir y presentarse en más o menos 10 minutos que tarde el trámite, se formaliza su pasaporte y tres días hábiles después ya lo puede reclamar. Dividimos la población en dos, mayores de edad y menores de edad. Para los mayores de edad solamente será necesaria la cédula original y en buen estado y para los menores de edad deberán de venir acompañados por uno de los padres, traer registro civil de nacimiento original y con espacio para notas y sobre todo tarjeta de identidad original y en buen estado evidentemente. No es más, en este momento los valores tienen para el pasaporte ordinario que es el que normalmente se produce, es un valor de 324 mil 700 y tiene un descuento por votación de 311 mil 100 pesos. Es importante recalcar que para los menores de edad no hay descuento de votación.